Hola bro ¿Qué es lo que es bro? ¿Qué estás? Está ahí todo tranquilo hermano, ¿y tú? Ahí pe barrio, oye, escúchame, ¿eres de Perú? Aló Sí, de Perú ¿De qué parte? De Perú hermano, de Perú Oh, pues tienes cara de beneco Mira, tú ya soy de Chicago, pero ahorita estoy No hermano, soy peruano, soy peruano No, ni cagando ¿Cómo? Ni cagando eres peruano Soy 100% peruano, hermano, ¿qué pasa? No, ni cagando ¿Cómo te pusiste eso, Jim? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Peruano! ¿O qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen? Oh, están cagados, están cachando ¿Se dan cuenta de lo que me hacen? Papi, ¿qué es lo que? Papi, ¿qué es lo que? ¡Hola! Hola, hola ¿Me oyes o no me oyes? Me corta, ¿te das cuenta? ¡Estás su madre causa! Amigo ¿Por qué te burlas de mí? Un filtro, though ¿Por qué te burlas de mi cara? Me corta, mi amor ¿Por qué se rinde de mi cara, weón? ¿Qué chucha tiene, Tony? Una niña, me puta su madre Una niña, me puta su madre Muy preso, weón Me voy a ir preso por hablar con un niño, weón ¡Ey, brother! Una pinga, me mostraba ¿Se dan cuenta? Amigo 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 No responde ¿Qué fue, hermano? ¿Qué estaba? Mira, me cuelga, mira Te veo riquísimo, weón ¡Oh, este no es Quinteka! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! ¿Este no es Quinteka? ¡No, no, no! ¡No es Quinteka, no! ¡Oh, sí, weón! ¡Oh, no! Tiene un parecido ¡Ah, la! ¡Oh, no, viejo! No, no sé No sé si mi cosa me... Papi ¿Tú sabes quién es Quinteka, papu? Igualito, viejo Mira, weón Me quedo viendo La cicada Me riza, weón ¡Oh, qué fue! ¿Qué fue? ¿De qué chucha? ¿Vas a estar comiendo con hombres? ¡Espera, su madre, weón! Pero, tiene que ser de otros países, pero... ¡Ostos países! ¿Sí o no, hermano? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Estás... Puro pajero, weón Puro pajero ¡Puro pajero! ¡Uy, Colón! ¡Uy, mi parce, mi parce! ¿Qué más, mijo? ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? ¡Se me cortan! ¿Se dan cuenta? Los colombianos... ¿Qué? ¡Ah, sí! ¿Por qué está desnudo, amigo? ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué está desnudo? Todos quieren mostrar pingas, nos mató. Están hechados para ver pingas. Pingas, 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 pingas... Nooo, nooo... Nooo... Me vio su... Le digo no, y me sale su cara de... Muy bien, caballero, vuelvan a trabajar. Amigo. ¿Qué tal? Enseñame tu pinga, a ver... Quiero ver pingas. ¡Ahí, eso! Te explico, te explico. ¿Te puedo explicar o no, mi problema? Decime. Tengo mi gente... Y yo... Que nos gusta ver pingas. Queremos ver pingas. ¿Me puede ser tu pinga o no puedes? ¿Depende? Ah, sí, pinga, sí, así, así. Sí, grano, pinga, pinga. ¿Depende? ¿Depende de qué? ¿Depende de lo que me vas a enseñar? Atención, mi teta, no mi teta. Mi teta, concha, su madre me cuelga. Tazo, madre, no me paraba el balón, güey. ¿No quieren enseñar pingas, pepina? ¿No quieren pingas? ¿Me vas a enseñar pinga o no pinga? Mira. No, está, que estos parceros no me hacen... Este parcero no se hace caso, mi querido. ¡Parse! Háblame. Un favor, parcero. Dímelo. ¿Pero lo vas a hacer? No. ¡Háblame, parcer! ¿De qué parte de Colombia eres ya la firme? Sí de Bogotá, pero no sí de Bogotá, como tal. Soy de Venezuela. Ya, escúchame, pella. O sea, los venezolanos me caen de puta madre. A la firme. Sí, sí, sí. Ya, escúchame, escúchame. Necesito que me hagas un favor, pella. ¿Tú, tú, que los venezolanos son arrebatados o no? Un poquito. Ya, escúchame. Te voy a explicar. Ah, tengo un problema inmenso, hueón. Te cuento. Tengo un grupo de patas. Somos como dos mil, ¿ya? Y me han dicho que entra en esta aplicación porque quieren ver pingas, hueón. ¿Qué opinas? No. Sí, 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 sí. Quieren ver pingas, hueón. ¿Qué opina esa hueá? Me están haciendo entrar porque quieren ver pingas y me vaya a la mierda y quieren ver una pinga. Que son maricas. ¿Tu pinga es así o no? ¿O más chica? ¿Así? No sé. Oye, que chucha le loquean al veneco, hueón. Esta veneco estancada. Esta es su madre. ¿Pingas? ¿Tienes pinga? Dani, ¿tienes pinga o no tienes pinga? No tienes pinga, peón. Esta no tiene cara de que tienes pinga. ¿Tienes pinga o no tienes pinga? ¿Tienes pinga, amigo? Amigo. Vamos. ¿Tienes pinga? Papi, ¿tienes pinga o no tienes pinga? Bobo. ¿Cómo que es bobo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué le dices bobo conmí? Averiguo lo que es bobo. Averiguo lo que es bobo. Bobo, maestro. ¿Te das cuenta? Averiguo lo que es bobo. Papi, ¿cómo que estás tú? Papi, ¿cómo que estás tú? ¿Cómo que estás tú? Amigo. Su maestro viene a buscar mujeres. ¿Nomás no puede entrar a ser amigos? Papi, ¿cómo que estás? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que? Relajado. Relajado. ¿Dónde estás? ¿Estás por Honduras? Honduras. ¿Y de dónde crees que soy yo? ¿Perú? No, sí, Venezuela. Baby, Maracay. Maracay, bobo. Ah, pero... No, es que ahí te sale Perú. No, no, está mal. Está mal el sitio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo están las mujeres por ahí? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el movimiento? Todo cheque. Hermosa. ¿Y cómo está el COVID? Ya ve. ¿El COVID? ¡Uy, no, papá! No. ¿Quién es? Tuñeri, tuñeri. Estoy forrado. ¿Estás forrado? ¿Vale? ¿Eh? ¡No! Ese es mi peso, creo. Ese es mi peso, creo, gordita. Ese es mi peso. Ese es mi peso. Ese es mi peso. ¿Eh? Mi peso, mi peso. ¿Eh? Sí. Así me gusta. Tanquecito arias, tanquecito arias. Escúchame. Escúchame, amigo. Te voy a contar algo. Ajá. Te voy a contar algo, pero escúchame. ¿Qué estás comiendo, papi? Esa hueá parece, ¿sabes qué cosa? ¿Qué? ¿Me confiste? Los hombres no chupamos eso, gom. ¿Eres hombre o no eres hombre? No, es que me lo dio... Me lo dio la amiga. ¿Tu jeva? Ok, amigo, escúchame. Cuídate. Usa forro. Usa forro, mano. Ponte tu ponchito. Forro. No te reproduzcas ni cagando, ni cagando. Listo, listo. Ah, baby, no me you. Baby, no me you. Ah, ah. Espera, concha, tomaré. Ah, ah. We're dying and time for now for you. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh! Ah, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. los pueblitos tiene grande todo gordo uy no qué rico tatuaje qué rico el tatuaje está rico mío te cacho si fuera cabrón te cacho la firma a la firma y ahí es donde va a aprender a curar también y hablamelo parce que hubo bien aquí en la rebuena mano de lo que todo bien bien parcero y usted de qué parte que es usted mío en colombia de qué parte pues luego del valle de cauca y es que usted no tiene usted todo publicado esta tinta aplicación usted puede encontrarse muchas cosas fea hombre con usted como usted da cuenta que sí que le hablan con 8 con usted yo que hueque de que yo pues yo de que de que de que yo duro de piña de coco de cual de que 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 de Sports